Saludos a todos en este precioso día y noche para todas las personas que nos están mirando a través de Facebook Live y también en nuestro propio canal de YouTube, estamos como Ebenezer Luis Ortiz. Queremos darle la gracia y todo este cortometraje que hemos llevado a la pantalla chica es para la gloria de Dios. Aquí está el grupo de Ebenezer TV, así que vamos a darle un saludo bien grande y le damos la honra y la gloria a Dios. Así que Ebenezer TV para el mundo. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos la próxima. Bendiciones. Bye.